que en su primera fase ha habido mucho humo, mucha estafa, mucho fraude, mucho desorden, ha sido un poco el salvaje oeste. Lo que hace falta, en nuestra opinión, es que ese mundo se regule, que ahora va a venir la normativa MICA, que ese mundo se lleve o sea gestionado, o sea intermediado y llevado por entidades que tengan supervisión.